Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 1 del Rally Dakar 2017. Bueno, como ustedes saben, en esta primera etapa del Rally Dakar 2017, el ganador fue Nasser Alatilla, quien venció la carrera y terminó remolcado por su nuevo compañero en el equipo Toyota, el sudafricano Giniel De Villiers. Mientras tanto, los que lo escoltaron fueron los españoles Heavy Pons, Nani Roma y Carlos Sainz. Terminaron escoltando a Alatilla, que como sabemos, ganó y terminó remolcado por su compañero Giniel De Villiers. Y también, en segunda posición, finalizó Juan Pedrero, otro español también. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está el Peugeot de Carlos Sainz. Ese es el Toyota Hilux de Nasser Alatilla. Y así fue la primera etapa. La primera etapa de 39 kilómetros, que partió desde Asunción. Y bueno... Bueno, eso quería compartir con ustedes. Y con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. Adiós, camifuera, chao.